Francia le dijo, una vez que le daba una autopsia a un paraguayo, porque decía, el paraguayo tiene un hueso de más, las caras son al cuello. Él decía, yo quiero que me miren en la cara cuando yo hablo y automáticamente el paraguayo bajaba la cabeza. Francia lo que se olvidaba es que su gobierno a partir de 1820 fue mucho más duro que el principio de su dictadura y había un miedo, y el personaje producía un miedo. Y Francia por lo visto no lo entendió así y quería que el científico suizo le diga qué es lo que el paraguayo tenía en el cuello. O sea, sí, tenía un hueso perdido. Y lo rescata genialmente Elio Vera. Hace una apuesta más fuerte. También rescata el trabajo de un sacerdote que decía que el paraguayo tenía tres efectos nomás. Y en Botal, y en Barreté. Y eso lo recupera genialmente Elio Vera a partir del hueso perdido de Francia.